El día de hoy, y gracias a su increíble cariño, les enseñaré un amarre de amor perfecto que les ayudará a crear una relación increíble con la persona que desean. Si quien te gusta no te da chances o sientes que tu actual pareja no te quiere, hazlo y disfruta de las maravillas que te entregará este amarre. Para realizar este maravilloso amarre necesitaremos un recipiente de vidrio o de plástico, azúcar rubia o blanca, cáscaras de huevo, un papel blanco, un marcador o lápiz de cualquier color y una vela de color rojo. En caso que no tengas vela de este color, puedes utilizar una de color blanca, el tamaño y la forma de la vela no importa, por ese ámbito no te preocupes. Lo primero que vamos a realizar será que en la parte superior del papel escribiremos nuestro nombre, en este caso yo escribiré el nombre de Ángel Antonio. Y en la parte inferior escribiremos el nombre de la persona a la cual vamos a amarrar, en este caso yo escribiré el nombre de Keimi Aguilar y te debe quedar tal cual lo estás viendo en pantalla. Si tú quieres que para el próximo video utilice tus nombres, déjamelo en los comentarios de este video tal cual lo hizo esta persona. Ahora habiendo completado esta parte, simplemente doblaremos el papel en cuatro y lo pondremos dentro de nuestro recipiente. Ahora con nuestra vela vamos a tomarla y ponerla encima de el papel. Ahora vamos a poner la cáscara de huevo alrededor de la vela, tal cual yo ahora te lo estoy enseñando en pantalla. Una vez hayamos terminado con este proceso, vamos a poner la azúcar alrededor también de la vela. Procura esparcirla bien por todos los alrededores y así completaremos esta fase del amarre. Ahora simplemente acomodamos todo de manera correcta y procederemos al paso final. Con unos cerillos de madera procederemos a encender nuestra vela, para que así este pacto comience a forzarse y tú consigas el maravilloso resultado que tanto estás esperando. Una vez ya encendido, colocaremos ambas manos alrededor de nuestra vela y procederemos a pedir nuestro deseo. Esto va a variar según la necesidad de cada persona, pero en mi caso, por ejemplo, pediré que esta persona se enamore totalmente de mí, me busque, me sea fiel y desee estar conmigo, que juntos tengamos una relación perfecta y poderosa, y que nada ni nadie nos pueda separar. Una vez hayamos pedido nuestro deseo y todo esté ok, vamos a dejar esto hasta que la vela se deshaga por completo. Una vez la vela ya se deshizo, vamos a tomar el recipiente y vamos a botar el contenido que está en él. Este pacto hará efecto máximo en 36 horas. Hazlo en una hora en que tú estés tranquilo y cuéntame los increíbles resultados. Nos vemos en una siguiente oportunidad.